¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer de fábrica Turilimi C25Y. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema y aquí pulsamos Opciones de recuperación, esta opción aquí, y elegimos la última, volver al estado de fábrica, borrar todo, ahora confirmamos aquí, borrar todos los datos, confirmamos de nuevo y esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!